Por lo que se hace necesario que los síndicos municipales cuenten con mayores herramientas para su buen desempeño en el trabajo. Fortalecer y regular las funciones de los síndicos municipales es el propósito de la diputada Tania Relswald Carreto, por lo que a nombre del Grupo Parlamentario del PRI propuso la 59 legislatura local reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y de la Ley de Fiscalización del Estado de México. ¿Qué quieren los síndicos? Pues que si van a ser responsables al día de hoy, que incluso hay sanciones resarcitorias que ya se están aplicando, pues por lo menos que les den la oportunidad de revisar 5 o 30 días hábiles, todo lo que tenga que ver con las funciones que ellos llevan en cuanto a la fiscalización. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con que los síndicos puedan defenderse mes con mes, revisando todo lo que tiene que ver con Hacienda Pública y que pues por lo menos les permitan anotar sus revisiones y si hay algo malo o que no se está haciendo bien, pues ahí está el actuar de nuestros síndicos municipales. Establecer claramente las atribuciones y responsabilidades de los síndicos municipales, como revisar los cortes de caja de la tesorería, realizar las observaciones correspondientes y revisar que los gastos de la administración se hagan conforme a los requisitos legales y al presupuesto respectivo. Sí, hoy la idea es fortalecer la función del síndico y además obligar a los presidentes y a los tesoreros municipales a que pasen la información que deben de pasar correctamente mes con mes, pues para que la fiscalización de los recursos esté más abierta a la ciudadanía y sea algo transparente. La iniciativa fue remitida a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales, de legislación y administración de justicia y de vigilancia del órgano superior de fiscalización. Con información de Laura Saldaña, Rafael Fuente, TV Urbana Noticias. ¡Gracias!